Bienvenidos a mi canal y a una nueva colaboración con el grupo de NAI Latinoamericanas. En esta ocasión tenemos el tema de animales no domésticos y el animalito que yo escogí es el búho, tengo mis uñas maquilladas con este color café que es el mismo que estoy utilizando con esa esponjita para realizar lo que es un degradado. Y voy a dar dos pasadas, vamos a difuminar de esta forma, vamos a dar dos capas para que nos quede difuminado bien pigmentado y esa va a ser la base donde vamos a poner a nuestro hermoso búho. Les voy a dejar los canales de las chicas en la cajita de información para que pasen a mirar sus propuestas también que están muy hermosas. Y por supuesto dejen sus comentarios y sus corazoncitos. Voy a repetir aquí entonces lo que es nuestro degradado y cuando ya lo tenemos listo vamos a dejar secar. Mientras tanto voy a estampar con esta plaquita de búho, pero estos búho son muy grandotes, entonces voy a tratar de reducirlos un poquito. Aquí ya lo tengo un poco reducido y voy a rellenar con los colores que más o menos unos cafés, cafés claros o algo así, para que nos quede el búho bien guapetón. Bueno les voy a decir la verdad, yo lo rellené y todo, pero no me gustó, entonces lo repetí, pero lo hice fuera de cámaras para que ustedes no se me aburran. Porque lo estampé en color negro, mejor en color blanco, como que no me agradó mucho. Entonces bueno, aquí mientras se nos seca el décal, vamos a poner lo que es una escarchita en las uñas que tenemos en color café. Con la ayuda de nuestra esponja. Y ahora que ya tenemos el décal seco, voy a poner un poquitito de brillo para que se nos haga la uña con un poquito de adherencia. Y voy a estampar nuestro búho, el que les comenté que lo hice fuera de cámara. Y bueno, lo vamos a agregar de esta forma. Y como ven, me ha quedado bien, el tamaño muy bien. Porque realmente esa placa tiene las imágenes muy grandes y no me hubiera servido. Y bueno, este es el resultado que tenemos. Y este es mi diseño, espero que les haya gustado mucho. Y no olviden pasar al canal de las chicas. Un besote, chao. Un besote, chao. Gracias.